Y esto es dedicando para todas las chicas que quieren a su hombre de verdad Y no por la falsa vanidad Cachaco otra vez Te quiero mucho baby Te amo tanto baby Tú eres lo mío y eres toda para mí Te quiero sí Te amo sí Te juro que sin ti no soy feliz Te quiero mucho baby Te amo tanto baby Tú eres lo mío y eres toda para mí Te quiero sí Te amo sí Te juro que sin ti no soy feliz Pero mami dímelo Dime si me quieres también Dímelo porque yo te amo muestro Dímelo, dime si me quieres también Dímelo porque yo te amo muestro De vez en cuando a mí me gusta oír Cuando tú me dices te quiero papi Eso a mí me llena de una gran emoción Sé que nosotros fundamos un gran amor Te lo digo, dímelo, dime si me quieres mami Dímelo porque yo te quiero amor Dímelo porque yo te amo Dímelo porque yo te amo Dímelo porque tú eres la gran emoción Dímelo porque no te amo Tú eres el cielo y las estrellas, yo soy otoño, tu primavera, tú eres la bella de toda reina, tú eres la luz que ilumina mi vela. Confía en mí, confía en mí, en frontera, este amor no lo apaga cualquiera, tú eres el camino, yo soy la piedra, tú eres el mar, yo soy las arenas, tú eres el cielo y las estrellas. Yo soy otoño, tu primavera, tú eres la reina de toda bella, tú eres la luz que ilumina mi vela. Te quiero mucho, baby, te amo tanto, baby, tú eres lo mío y eres toda para mí. Te quiero, sí, te amo, sí, te juro que sin ti no soy feliz. Te quiero mucho, baby, te amo tanto, baby, tú eres lo mío y eres toda para mí.